Dicen que me olvide de ti, si es que de verdad te quiero Porque soy muy poca cosa y porque tu mereces lo que yo no tengo Porque soy muy poca cosa y porque tu mereces lo que yo no tengo Dicen que tu vales mas, pero yo no estoy de acuerdo Para mi tu vales todo y no mas por eso, es que no te dejo Para mi tu vales todo y no mas por eso, es que no te dejo Y es que como tu ninguna, ninguna para darme eso Y es que como tu ninguna, ninguna para darme eso Eso dulcecito y rico que tiene en tus labios morena cuando me das besos Dicen que bien loco estoy, al pensar que tu me quieres Pero que saben de todas las cosas mas lindas, que tu me prometes Pero que saben de todas las cosas mas lindas, que tu me prometes Hablan no mas por hablar, pero a mi poco me importa Porque se que con el tiempo al ver como te amo, callare sus bocas Porque se que con el tiempo al ver como te amo, callare sus bocas Y es que como tu ninguna, ninguna para darme eso Y es que como tu ninguna, ninguna para darme eso Eso dulcecito y rico que tiene en tus labios morena cuando me das besos Y es que como tu ninguna, ninguna para darme eso Aquello que tiene en tus ojos cuando tu me miras morena Siento que me muero Y es que como tu ninguna, ninguna para darme eso